Pico DJ No puedo mentir lo que dicen en la calle sobre mí Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar No te lo puedo negar Estamos claro y ya Estamos claro Estamos claro Solo deja que yo te agarre, baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar, ¿cómo ves? No le vamos a bajar más nunca, mamá Baila, placata, placata Cómo ella lo mueve, sin parar, sin parar Las ganas de comerte ahora son más fuertes Quiero tenerte y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar No te lo voy a negar Estamos claro y ya Lo que he visto de ti, mami, no es normal Pero no te preocupes que soy anormal Sé que a tus amigas no les debemos gustar Eh, pero ven, cuéntale Pal de volparte Como tenemos sex y te quito el estrés Dale otra vez Y no te voy a negar Tienes que acá J Balvin, me Nicky, 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 ya La industria en J Balvin No hablar mucho Darker Beat Siga rompiendo Chill ¡Para! J Balvin Gracias por ver el video.